Hola, muy buenas a todos locos, o sea nada, bienvenidos aquí a un nuevo video, una nueva historia, una nueva mierda de como que dice siempre, que tal estáis, espero que bien, vamos a seguir con la historia, que si no, no avanzamos nunca. ¿Amnesia? No puedo creer que mi abogado intenté FDM en ese estado, es lo que hay, hija mía, yo, ¿por qué no me lo dijo, señor? A ver, no sé si me hubieras creído, lamento no haberte lo mencionado. Tengo una idea, he oído que estas cosas se arreglan con otro golpe igual de fuerte, vamos, baje un poco la cabeza, una patata magi será suficiente. No, 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 creo que pasó el tema. Venga, lo siento, si es que veo a alguien con problemas me cuesta mucho contenerme. ¿Qué tal los narices donde no me llaman para intentar arreglar los asuntos de los demás? Bueno, es que eres policía, o eso, tienes el síndrome del salvador. Bueno, pues en mi cabeza nadie va a meter sus narices. Bueno, primero tenemos que resolver tu problema, luego nos ocuparemos del mío. ¿De momento crees que podrías contarme algo? Hmm, a sus órdenes, claro, será un honor. Eh, ah, bien, supongo que empezaremos con mi nombre y luego le hablaré sobre mí. Eh, no, 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 está bien, en serio, a estas alturas a ti ya te conozco el suficiente. Preguntaba si podrías ayudarme a averiguar unas cuantas cosas sobre mí. Entonces, ¿me llamo Fenice Wright? Vaya nombre tan raro. Eh, esto es muy serio, realmente no, no lo recuerda. Eh, ya lo sé, señor, dame esto, quizás lo ayude. Vale, ¿esto es una tarjeta de visita? Bien, adiós, Ted, es mi posesión más preciada. Puede quedársela por ahora, pero devuélvemela, ¿vale? Ok, de acuerdo, hay unos números escritos en la parte de atrás. Ah, ese es el número de su móvil. Ah, mira que él. No sé por qué lo necesito, pero bueno. Supongo que será mejor que dejemos de hablar sobre mí. Empecemos a hablar sobre este caso. Mmm, en este caso, eso es, ¿se te acuerda algo que podría hacerme útil para ayudarte? Mmm, ¿qué puedo decirle? Mmm... No se me ocurre nada, aparte de un incidente con ese teléfono móvil, pero... ¿Teléfono móvil? Sí, le brillaban los ojos cuando hablábamos de ello en el centro de detención, señor. Sí, pero podrías contar... Date prisa y contámelo, podría ser muy importante. Sí, señor. Muy bien. Recibido. Fue el día del crimen, justo antes de las seis. Encontré un móvil perdido mientras pasaba con Dustin. De repente, mi móvil empezó a sonar. Mmm, ¿hola? Oh, gracias. Estaba buscando mi móvil. ¿El suyo? Qué bien que hayas llamado. ¿Podemos encontrarnos si se lo devuelvo? O inmediatamente. Lo siento, no recuerdo su nombre. Voy a llamarme Maggie. Acordamos de encontrarnos a las seis. Dustin y yo esperábamos a que la persona apareciera, pero nunca lo hizo. Mmm. ¿Y dónde está ahora ese móvil que encontraste? Se lo dio usted ayer. Eh, a mí. Solo el teléfono que tengo en el bolsillo. ¿Te refieres a este? ¿Crees que tiene algo que ver con el asesinato? Realmente no lo sé, pero... Si me brillaron los ojos... Estabas aquí todo el rato. Eres un malvado. Te he llamado un millón de veces, pero nunca me cogías el teléfono. Y cuando fui a mirar el tribunal, todo el mundo se había ido ya. ¡Hombre! Vaya. ¿Qué tan bueno es esta? Vamos, supongo que también conozco a la chica. ¡Hey! Buenos días, Maggie. Buenos días, usted. También Maya. Y entonces, ¿qué tal va todo? Eh... ¿Hay alguna para peor que abismal? Mmm... ¿Y qué tal si digo que todo será bien? Así es. Aquí viene Maya al rescate, con una prueba importante y otra decisiva. Aquí tienes, Nick. Lo que me pidiste que trajera. Eh... Oh, ah, gracias. ¿Qué daño es esto? ¿Una especie de lista? Contiene los nores y los teléfonos de unas 20 personas. Ha sido complicado, pero he conseguido averiguar algunos datos muy reveladores. Parece que estos tipos no son tricolimpio. Eh... ¿Tricolimpio? ¿A qué te refieres? Hay una banda de temadores que la policía está investigando últimamente. Creo que estos tipos son miembros de esa banda. ¿Lo podré mirar? Vale, espérate. No, no. Ok. ¿Y qué pinta una banda de temadores en un caso como este? A mí no me mires. Hmm... ¿De dónde he sacado esta lista para empezar? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Fuese tú el que me pidió ayer que investigase esto? Oh... ¿Es eso cierto? Los números estaban en la memoria del móvil que Maggie encontró. Hmm... Así que de ahí es donde han salido. Está terriblemente obradizo últimamente, Nick. Espero no convertirme nunca en un vieje historio obradizo como tú. Más allá, en realidad, el señor Wright tiene... Señor Wright, el descanso terminado. Regrese con la acusada al tribunal inmediatamente, por favor. Oh, vaya. Hay que ponerse en marcha. Luego hablaremos sobre tu ejército. ¿De acuerdo? Supongo que ahora tengo todas las piezas, más o menos. Solo queda hacerlas encajar. No voy a perder este caso. No puedo. Vamos, Nick. A trabajar. Sí, sí. El tribunal Lord se ha reunido de nuevo. También es un próximo testigo al estrado, señor Payne. Sí, su señoría. Pero antes de hacerlo, me gustaría decir algo. ¿De qué se trata, señor Payne? Es ahora el próximo testigo, pero tiene cierta inclinación a decir cosas que irritan a los demás. Así que quisiera pedir al tribunal que fuera un poco permisivo. La necesidad de hacer presentación es de ser mis señores a su testigo, por favor. Sí, su señoría. La acusación ya ha malestrado su siguiente testigo. Un desocupado que paseaba por el parque el día del asesinato. Diga su nombre del tribunal, por favor. Antes de hacerlo, me gustaría clarificar algo. Eh, o bien, adelante. Hace unos momentos acababa de presentar a mi maravillosa persona en la sala, correcto, como un desocupado que paseaba, ¿verdad? ¿Y dicha esa? No pienso tolerarlo. Ahora he dormido los ojos del tribunal. Y mi propia imagen, ojo. Yo supongo que llamarme a la edad de la edad de la edad de la muerte por ello y todo es exquisito. ¿Entiendes? Simplemente estoy buscando una universidad excelente y perfecta. En plan, mi proceso de selección es muy recurroso, concentrado. Eh, sí, sí, lo entiendo. Lo siento mucho, seré más feo a partir de ahora. ¿Qué le pasa? ¿Es una costa romana? Uf. ¿Y yo tengo que interrogarlo a él? ¿Qué le pasa? Bada, coches, mujeres, gafas y claro, la universidad. Todo de primera categoría. Gafas, pero si no lleva gafas. ¡Se basa! ¡Solo un pre-testigo! Oh, ¿es así como quiere jugar a esto? Utiliza su influencia y su poder para dominar a los jóvenes, lo veo muy claro. Ustedes, sus adultos y sus sucios trucos, ¿quiere tenerme dominado? ¡No es así! Lo siento, no volverá a correr. Nada que nos espera. Le perdono, bien, supongo que puedo decir mi nombre. Eso no pasa en un juicio ni de coña. Soy Richard Wellington, el virtuoso de la universidad doctorado en la materia. Si lo sea, puede llevarme a estudiar de universitario en tránsito. Ejem, señor Wellington, el día de la asesina de usted estaba... paseando por el parque correcto. Usted parece tener apego a esa palabra. En fin, sí se empeña, pero le recuerdo que no soy ni un niño impuber de paseo con su mamita. Por si quieres saberlo ya. Da igual, cuente del tribunal con que vio mientras paseaba por el parque. ¿Ve? Ha vuelto a decirlo. Pasear, ¿sabe? Usted es... Silencio, no es más tarde con lo que vio señor Wellington. Lo que vi ese día. Estuve toda la tarde en el parque, absorto en la situación de mi vida. No recuerdo muy bien la hora, pero creo que fue después de las seis. De repente, un agente de policía cayó desde arriba, justo delante de mis narices. Si pensáis, no vine a hacer nivel, me conté con los ojos. Una encantadora joven. Lo conocí el semblante, naturalmente. Era el de la bella Kusada, que está ahí. La única otra cosa que vi fue el plátano que cayó con el agente de policía. ¿Plátano? Ha sido un testimonio ciertamente decisivo. ¿Decisivo? ¿Decisivo? ¿Has oído lo que acabas de decir? Pues sí. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Qué raro. Mi mente está tan tranquila y despejada. Quizás es porque yo creo en mi cliente. ¿Te refieres a Maggie? Sí. Y si ella es realmente inocente, solo puede querer decir una cosa. Ese tipo miente. Podrín de replicar el testigo, señor Wright. Discurrirá el abra, sin importar las enrevesadas que sean sus mentiras. Lo que vi ese día. Vale, ahora me planteamos esto. Esto me importa poco. Vale, esto tampoco. No sé si me importa mucho realmente. Esto quizás mejor sí. O esto también. Y me creí que porque no sabía la hora exacta. ¿Cómo supo qué hora era? Veo que no lleva rehoja, así que... ¿Esa es tu mejor baza? ¿Crees que puedes desagradable con eso? No, eres más que un inútil de tercera. No se puede esperar nada mejor de ti. No respondí a mi pregunta. Su rogancia es irremenditora era. ¿Ahora qué hago? Tú presiona. Responde a la pregunta. ¿Cómo supo qué hora era? No puedo creer que tenga que tratar a un gusano como tú. Solo es un individuo que aporrea el escritor y se apunta a la gente para divertirse. Estás evadiendo la pregunta. No tengo otra elección. Intentro explicarlo para que incluso un total de contó como vaya a comprenderlo. En el parque había una cosita que se llama reloj. ¿Lo pillas? ¿Sabes lo que es un reloj? Es una cosa que sirve para saber la hora. Como verás en Raid. Aparece incluso en esta foto. De la estela del crimen. Miré el reloj así que supe que hora era. No, que mi opinión. Sobre todo eso. No se hubiera tratado de una persona de primera categoría independiente y quejara y lleva el reloj. Ah, qué concepto tan ridículo. Deja de vivir libres en ataduras. De nuevo, otra cascada de palabras sin sentido. Ni una pérdida de tiempo de primera categoría. En cualquier caso. De repente un agente policía cayó desde arriba justo delante de mis narices. ¿Y cómo dice que supo que era agente policía? Obviamente no tienes ni idea de lo potente que es mi capacidad de deducción. Con solo una mirada supe que el tipo de ocupación a la que se dedicaba. Este peinado cutre y casero también era forma de anudarse a cobalta y supongo que también fue de llevarse un uniforme de policía. Esa frase no diría, pero la dicha de la primera. Guau, es impresionante. Oye, Nicker. ¿Crees que se habrá dado cuenta de lo que hago? No, ni siquiera me he dado cuenta yo. Creo que aquí tendrá que ser el plátano. Bueno, en realidad fueron más de uno. Más bien un racimo de plátanos. ¿Y qué hacía allí un racimo de plátanos? ¿Habrá ido a comprar? ¿Y por qué iba yo a saber algo así? Solo te digo lo que yo vi. Eso es bastante raro. Maki nunca dijo nada acerca de un racimo de plátanos. Eso es, Nick. Tiene que estar mintiendo acerca de los plátanos. Mmm, podría ser, pero no hay ninguna razón para mentir sobre si había plátanos o no en la escena de crimen. ¿Y si no es una mentira? Bueno, a lo mejor que yo estar viendo una cosa y en realidad era otra. Que si he confedido algo con un racimo de plátanos podría ser una imprecisión. Piensa, Fenix, piensa. Si mi cliente es inocente, no pudo haber visto eso que ha relatado. Sí, pero bueno, ¿no es exclusión? Bueno, tiene razón. Vamos a elucubrar de lo que es. Está hablando, claro. Que creo que es, obviamente, el guantalete este. Señor Wellington, creo que tengo los plátanos que usted vio justo aquí. Ah, entonces también sabía lo de los plátanos. ¿Por qué no lo dijiste antes? Mmm, mmm, mmm. ¿Logras que vas a poder usar esto para sacarme más información? Ahí es donde se equivoca. Señor, ¿qué significa todo eso? Eso no es un guante de béisbol. ¿A que tiene buena pinta? ¿Le apetece un mordisco? Ah, eso es. Eso no es. Ay, es. Su señoría, creo que esto me muestra un hecho bastante importante. Este testigo... ¿Qué tal tiene la vista? Ah, ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas esto? Si de repente... Eso señoría, eso es muy fácil de confundir un guante con un racismo de plátanos. ¿Dónde está te negando? A mí me parece que no. Tú, tú eres una de esas personas. ¿Y eso a lo que me refiero? ¿Eres como eso se ha acostumbrado a misión en el mundo de Snowy? Al final he visto un guante de plátanos y desde lejos había suficientemente dudas. Deja de farfulear. Y por eso le he preguntado qué tal tenía la vista. Tengo 20 y 25 días de tría. Supongo que me dirás que es terrible, ¿verdad? ¿Y por qué no llevo en sus caldas? Ah, ah. Es que te has pedido recientemente. Naturalmente iba a encargarme unas... No, básicamente. Por eso a ver mis gafas no son unas gafas corrientes. Así que para sustituirlas. En cuanto presenció el crimen llevaba las gafas puestas en ese momento. Pero... ¿Qué dice a eso testigo? Eres un hombre mal mando y implacable. Pero es como rechazar a Juana de Arcones valiente de Udazi cayó en manos y aunque no había hecho nada malo fue quemado horriblemente en la hoguera. Lo que nos lleva a que usted no llevaba las gafas puestas en ese momento. Por tanto, este testigo no puede probar que la identidad sea mujer de la cena de crimen y la acusada sean la misma. Pero si la diferencia de altura era menor de 3 metros y él pudo ver perfectamente la cara de la culpable en el nivel superior. Mmm, testigo. Si hablas preciso en su testimonio en la vida de una persona hasta el juego. Soy su señoría. Muy bien, cuénteme con su testimonio. Explícate, bueno, a ver lo que ocurrió después, nada más presentar el crimen. Bueno, vamos bien. La noche del nivel superior salió corriendo en cuanto vio que yo estaba allí. Entonces, a mí me demanda a la comisaría de policía para informar del crimen. Sería a las 18.45 cuando dice la llamada. Mmm, mmm. Mmm, no debían de tener mucho trabajo porque aparecieron en menos de 10 minutos. Mmm, así que la persona que estaba en el nivel superior lo vio a usted y se fue corriendo. Sí, así fue. Así que cualquiera, incluso alguien sin cerebro superior como el mío, puede darse cuenta que esa joven fue el asesino. A lo mejor tenemos que preguntar absolutamente en todo. Se fue corriendo, sin más. Sí, eso hizo. Me vio Yu 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 Ten Nido, presa de la culpabilidad. Oh, lo siento. Ha sido un comentario demasiado oculto para alguien como tú. En realidad, se ha tardado un poco en pillarlo. En cualquier caso, si se fue corriendo en cuanto lo vio, ¿cómo supo que era mi cliente? El testigo ya ha respondido a esa pregunta. Ha afirmado que la acusada fuera culpable. No, señor Raid, voy a eliminar su pregunta de la acusada. Inmediatamente, o sea... O sea, inmediatamente. Bueno, podría haber pasado un minuto hasta que llamé, pero es lo que cualquier buen ciudadano haría. Oh, no, te lo enseñaron en la autocuidora escuela. Pero es que la gente aprende a llamar a la policía en la universidad. Oye, Nick, creo que deberías echar un pisazo al acta de juicio en un momento. No sé por qué, pero bueno. No sé por qué, dice. Claro, aquí pone el asicioso 28. O sea, se te ha dado como... Bueno, eso inmediatamente, claro. Entonces no fue inmediato. Señor Wellington, ¿podría echar un vistazo a esto? Se refiere a informe a autopsia de la víctima. Según esto, el asesinato se produjo a las 18-28. ¿Qué? El asesinato hizo que llamó a la policía inmediatamente después de producirse el crimen. Sin embargo, cuando llamó a la policía ya eran las 18-45. Hay un láser evidente de 17 minutos. ¿Es que lo niega? Creo que a este tribunal le gustaría saber lo que hizo durante esos 17 minutos. El desnudo sufrió una conmoción al pensamiento de un crimen tan terrible. Se esperaba que estuviera un poco aturdido. No creo. 15 minutos no son lo que yo llamaría un poco aturdido. Señor Wellington. Sí. Explíquese. ¿Qué hizo durante esos 17 minutos? Responde a la pregunta. Ah, yo... ¿Teléfono? ¿Esto? ¿Quieres decir... Suéltelo de una vez. Yo estuve buscando una cabina. ¿Una cabina? ¿Quiere decir que no tenía teléfono móvil? No sé si sus preguntas, ¿cómo si te das a Agnir todas las muy agarición a Matrioska? Pero te voy a creer si Agnir es muy especial. Testigo. Yo perdí mi móvil. Ya está, contento. Lo he perdido. Increíble. Tendré las gafas y el teléfono móvil. Parece un poco aturdido en lo que se refiere a sus posesiones. Pero se está diciendo que la gente de primera no puede perder las cosas. Es que... No caos. Así que según eso, argumento, tengo mi propia extravagance. Soy ingeniero. Creo que si un lebe tiene usted se pueda... Es suficiente. Madre mía. Un momento. Pero es un móvil. Nick. ¿Este teléfono móvil podría ser? ¿Te refieres a un móvil que encontramos aquí? No puede ser. Yo no me di cuenta de esto. ¿Ahora qué hago? Vamos a preguntar más. Señor Wellington. ¿Dónde está su móvil en estos momentos? ¿Por qué te muestras tan ansioso? Creo que estás un poco confundido. Pero diré que encontré mi teléfono. Mira, aquí está. Oh, vaya. Parece que tiene su móvil. Yo creo que pensaba que este era suyo. Muy bien. Parece que hemos aclarado este asunto. En un momento el crimen el testigo no tenía su móvil porque lo había perdido. Por lo tanto, el retorso al llamar se produjo porque tuvo que buscar una cabina. Bueno, eso es lo esencial. Supongo que podría decirlo así y dejarlo en eso. ¿Tengo alguna otra pregunta, señor Wright? Tengo muchas preguntas, realmente. Su señoría, la declaración del testigo no tiene sentido. No creo que el testigo tuviera que buscar una cabina. ¿Cómo te haces? ¿Cómo se puede? Decía aguantar ofensivo a Autentras que algún tipo de prueba, ¿no? Claro, naturalmente. Creo que esta prueba debería bastar. Muy bien, pues veamos la prueba. Presente una prueba que demuestre que decido no tengo que buscar una cabina. Bueno. A ver. ¿Era esta? ¿Era esta en el crimen? No, no hay ningún problema, claro. Pero es que si no entienden lo que quiere decir después de verla. Es lo que les pasa algo. Que hay una cabina detrás. Es una cabina. Correcto. Lo único que tenía que hacer el testigo era dar... Tres simples pasos. Soy Wellington. ¿Por qué no utilizar la cabina que tenía justo delante? ¡Era! 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 Apuesto que este móvil es el suyo, Nick. Seguro que mató a Tassin para recuperar el teléfono. Pero Maggie dijo que se lo iba a devolver. Así que no tenía ninguna razón para metarlo. Y además, todavía tenemos el teléfono móvil que ella encontró. Entonces, si no buscaba su teléfono móvil, ¿buscaba alguna otra cosa? ¿Qué buscaría? All right. Sí, su señoría. ¿Tiene alguna idea de que se compartiera este moral ya que está hablando con su compañera para explicar qué hizo el testigo durante esos 17 minutos? Hmm. Eso hay una explicación posible. Muy bien, hagamos su explicación. Sin embargo, le avís de que si su explicación no es convincente, se lo ha molestado. Yo decía bien antes de hablar. Hmm. Sí, su señoría. No diría que he dicho que solo había una posibilidad. O sea, te voy a dar la prueba que responda a la siguiente pregunta. ¿Por qué el testigo lo llamó inmediatamente a la policía? Espérate, voy a beber un poco de agua ahí. Espérate, voy a beber un poco de agua ahí. Ay, Dios, qué bien. ¡Toma ya! Señor Wellington. ¿Qué? No hagas eso. Casi me da un ataque de corazón. Estas son sus gafas, ¿no es así? ¿Dónde las has encontrado? Creo que todas se han oído lo que acaba de admitir. Que estas gafas son suyas. Le diré dónde fueron halladas, señor Wellington. Estas gafas aparecieron debajo del cuerpo de la víctima. ¿Debajo del cuerpo de la víctima? ¡Una real sala! Ah, vaya, espera un segundo. ¡Un momento! Eh, yo no he confesado ni he admitido nada. No sé qué has hecho. Su señoría, creo que la respuesta está clara. Al caer, Dustin Prince agarró las gafas de su asesino. El asesino sabía que tenía que encontrarlas, así que las buscó desesperadamente. Pero no se dio cuenta de que estaban debajo del cuerpo de la víctima. Y por eso tardó 17 minutos en hacer esa llamada. ¿Señor Wellington está usted? ¿Estaba acusando a este punto y que es el artítico asesino? Por supuesto. Eso es lo que estoy haciendo. Se va a ahogar. Sé que tengo razón. Él es el auténtico asesino. ¿Te imaginabas a Stonic? Más o menos. Al final parece que este móvil ha sido la clave para resolver el caso. De todas formas, esta es nuestra oportunidad de enterrar a este tipo. Y de encerrarle. Voy a hundirlo de un tiro. Así se hace. Está en este instante verte trabajar de nuevo. Tengo la impresión de que me estoy recuperando. Es hora de nadar o hundirse. Todo donde descansa sobre el filo de una navaja. Este es el momento al que estaba esperando. Ahora encerrarle. Sí, su señoría. La defensa está transformando a esta altura en una parodia. Acusar a testigo de ser asesino sin tener ninguna base solidar en la que apoyarse. Sí. Eso es. Eso es. Yo no soy ningún criminal. Esta fraude de abogado de T-T-T-T-T. en la categoría en ese caso porque no lo miramos desde otro punto de vista oigamos su explicación cuéntenos por qué usted no se lo asesino fácil el nombre que escribió en la víctima que de hecho o se refiere al nombre maquill ya está muy útil como tú pues 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 ahora pero si ya sabemos que lo escribió la víctima después de todo la acusada se llama maqui y la antiguista era zurda básicamente quiere decir que para hacer que la acusada puede ser la culpable el auténtico criminal acusó a las manos derechas de la víctima para escribirle sólo eso no significa que el auténtico criminal era alguien que conocía la acusada sino como iba a saber a esa persona se llama maqui digo maqui y pesado el testigo no conocía a señor temblor antes de este juicio se me olvidó hubo alguna forma de que este tipejo supiera el nombre de maqui de antemano sí que hubo una forma lo mejor sería mostrar que este tío tuvo una ocasión de enterarse de que la acusada se llamaba maqui aunque que yo que se llamaba maqui con otra forma de pronunciación claro en que se presenten sus argumentos por favor como puedo decir que haberse enterado del nombre de la acusada tendría que ser por el móvil claro no por lógica bueno se arriesgase señor wellington bueno no ha parado la música así que eso quiere decir que es bueno usted no llevaba su móvil consigo el día del asesinato correcto algo malo en ello cuando usted dio cuenta de que él lo había perdido que hizo que dice no se llamaba a sí mismo para intentar encontrarlo su señoría estas preguntas no tienen nada que ver con rechazada señor wellington a dónde quieres llegar en esta línea de interrogatorio si hay que alguna relación entre el teléfono móvil de testigo y el asesinato sí que lo creo su señoría el día del asesinato maqui bird encontró un móvil perdido en el parque y también recibió una llama del propietario del móvil hola hola oh gracias estaba buscando mi móvil es suyo que bien que haya llamado podemos encontrarnos y se lo devuelvo va inmediatamente lo siento recuerdo su nombre puede llamar a mi mami así fue como se enteró de que se llamaba maqui pero cometió un error fatal un error fatal y si te siguen no tiene ya motivos a que no se les refiere muy sencillo su señoría que normalmente no mata a otra sin tener motivos ese buenito no tenía motivos para matar a nadie eso es totalmente correcto yo no tengo motivos señor Wright su señoría puede explicar qué motivos había tenido el testigo muy sencillo su señoría ¿estás seguro Nick? si dijera que no puedo dar una explicación de esto terminaría ¿no? si pero bien entonces muestra a este tribunal a este tribunal a este tribunal pruebas de que el testigo tenía motivos vamos a ver vamos a ver que podemos que motivos podría tener este tipo la lista de nombres es verdad claro en ese tito es lo único que tengo el motivo del señor Wellington está justo aquí lo que había conseguido Maya claro estos números provienen de la memoria de teléfono móvil que encontró la acusada y hemos averiguado que las personas que esta lista forman parte de cierta banda t-t-t-t-t se me viste con todos esos números por supuesto esa lista de números estaba almacenada en la memoria del móvil los nombres y los números pertenecen a los nombres de cierta banda de timadores ¿eh? ¿qué quiere que hay timadores? puede explicar que hacían estos números de teléfono en su móvil señor Wellington esto eso lo traje en una versión de mi intimidad contigo el agente móvil que te da que en el hombre peor que un asesinato tú restes las personas en esos posiciones que asustaron el estudio inventas un genio un diálogo de una diosa no has respondido la pregunta responde la pregunta me da igual señor Wellington lo único que quiero es que nos digan de qué va esta lista es que tú o alguno de esos sabéis que un hombre refinado como yo subsidiaría esto 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 es acusar a testigos de forma justificada protestante negada protestante negada señor White que significa todo esto para que iba a hacer el testigo los teléfonos sean la banda de timadores no sé por qué no no resulta obvio el testigo es un miembro de la banda eso es eso no puede ser una víctima ni puede estar investigando la banda la única forma es que sea miembro de la banda el señor Wellington es miembro de la banda todos los teléfonos de sus amigos están guardados aquí en este móvil si alguien investigase estos números sería su fin por eso tuvo que matar esto es demasiado esto tiene bastante sentido señor Wellington ¿ne importaría explicarse? yo 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 ya ya te tengo ya ya la 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 y su señoría esta… eso es es algo se lo digo de forma justificada la ¿Hm? ¿Hala? Oh, gracias. Estaba buscando mi móvil. Él soy yo. Qué bien que hayamos llamado. Podemos encontrarlo si se lo devuelvo. La cosa ya había prometido que devolvería el teléfono. El señor Wellington sólo tenía que reunirse con la señalidad abierta para recuperarlo. Entonces, ¿para qué iba a tener que matar a nadie? Hmm... Tiene razón. ¿Quién me da la defensa de ese argumento? Hmm... Si aplicamos la lógica, tiene sentido. Entonces, quizás, debamos mirar desde otro punto de vista. Fuera de la caja. Eso es. Entonces, piamos. Quizás ese ser despreciable vio algo en la escena del crimen que lo empujó a matar. ¿Qué opinas, Edward? Opino muchas cosas. A ver... Hmm... Pensemos, pensemos, pensemos... No creo que señor Wellington fuera a recoger su móvil de buen humor. Hmm... Dijo que se lo devolvía porque íbamos a darse el arisco. Creo que al llegar a la cita debió de ver algo que no le hizo mucha gracia. Hmm... Hmm... Bueno, señorette. Que fuese algo que no le hizo mucha gracia, testigo. Hmm... Hmm... Claro... Ah, que lo pienso. Tiene sentido... Que era policía. Bueno, eran ambos policías. Pero a lo mejor ella no iba vestida, por lo que hemos visto. Así que se iría a Dustin. Lo que vio el señor Wellington fue a la víctima. ¿La víctima? ¿Se refiere a Dustin Prince? Dustin Prince había quedado justo nada más terminar su turno. Al no tener tiempo para cambiarse, fue al parque con su uniforme de policía. ¡Oh! ¿Es que ha encontrado mi móvil estar con Poli? Él no sabía que eran pareja, así que empezó a preocuparse. Tenía miedo de que el policía le hiciera preguntas antes de devolver el teléfono. Si hago algo sospechoso, podría examinar mi móvil. En su caesta, podría incluso haber examinado ya el teléfono. Y él le dio la tarde de pánico. Eso es lo que quiere decir. Exacto. El agente Prince fue asesinado simplemente por estar de uniforme. Ya sabéis, no vayáis con el uniforme. Señor Prince, tiene algún comentario. Ya, ya estoy pensando. Parece que por fin la verdadza ha salido de la luz. La testigo, señor Wellington, está... Impresionante, ¿no? Hay que ir con educación de tercera. ¿Qué se supone que eso significa? La prueba. ¿Le está dando un ataque cardíaco o qué? Ya me ha estado retablando. El plan dentro de su teléfono móvil sospechoso. Eh, no me lo sepas eso. Por aquí. Madre, que me la sospechosa por ahí. Eh, todo por ese móvil. Pero, ¿quién dice que ese móvil sea mío? ¿Dónde está? La prueba que lo demuestra. ¿Quieres una prueba de que este móvil es suyo? Eh, 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 eh. No lo debía llevar, no te había dicho antes. Ya encontré el móvil que perdí. No tienes ni amenaza de que pertenece el móvil que tienes en la mano. Eh, pues, está seguro de que no es biomemo. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Me encantaría ver cómo te retoces. Parece que tenemos un problema entre las manos con este teléfono. ¿A quién pertenece si no sabemos eso? No tiene sentido como prueba Su señoría No tengo que hacer No puedo permitirle que se devuelva la tortilla Este teléfono móvil Tiene que haber algo que se me haya pasado Tiene que haberlo, quizás Voy a hacerle teléfono Ya lo tengo Deberíamos buscar huellas dactilares ¿Huellas dactilares? Sí, su señoría Seguro que el señor Colentón ha dejado alguna en el móvil Nick, ¿no te acuerdas? Cuando Maguitelo, tío, lo limpiaste ¿Qué yo hice, qué? Dijiste que estaba lleno de arena, así que... No, lo limpie ¿Yo lo limpie? Bastante a fondo, por cierto ¡Yiii! Estante mi tío, ven unos pingados, etcétera, hablar entre ellos como retrasados Y se ha recuperado del todo ¿Cuántas veces tendré que decírtelo? Mi teléfono está aquí, ¿lo ves? Por cierto, no podrá asesionar los números almacenados en este móvil Ah, debido de averiarse Porque todos los números han desaparecido mágicamente Tiene que estar de broma Ha borrado todos los números que iba a usar como prueba Señor Wellington ¿Qué ocurre? Por tu forma de hablar Parece que todavía tienes ganas de pelea, ¿eh? ¿Dónde encontró su teléfono móvil? ¡Ah, eres demasiado! ¡Chao! No tienes ni idea de lo que hablo ¿Qué ocurre? ¡Ay, padre! Ahora lo recuerdo Sí, parece que han colocado Bien, por fin lo encontré Así que fue entonces ¿Qué ocurre, señor abogado? ¿Por qué esa mirada tan estancambrosa? Nick, hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí Pero si no haces algo de prisa, se irá detrás de... Ya lo sé Sé que este móvil tiene que ser el suyo Pero ¿cómo se supone que voy a demostrar algo así? Si no puede explicar a quién parecer es este móvil Esa acusación no tiene base y por tanto es inútil Parece que se ha quedado con la piel en los labios Con la piel en los labios ¿En qué me he equivocado? No te culpes, no hay más que un abogado de tercera Solo has cometido un gran error ¿Quién eres? ¿Qué haces? Es algo que dice que más sabes ¿Quién soy? Esto no es nada por fin, está en el territorio Eh, eh, eh Si eso ha sido todo tendré que expedirme de ustedes, damas y caballeros Tengo una reserva en este restaurante ultramoderno del centro de la ciudad Gracias por su dignidad, tenía un día muy estresante Así que buen provecho ¿Y ahora qué hago? ¿No dejo escapar así sin más? No, hombre, yo creo que protesto Yo voy a protestar Un momento, su señoría Muy bien, Nick Quiero que quizás pueda demostrarlo ¿Demonstrarlo? ¿Demonstrar qué, señor Wright? Todo Su señoría, el territorio ha terminado y se puede testigar más acosos ¿Cuál será el testigo? Está claro, señor Wright Ah, eso no está permitido, señor abogado Por favor, su señoría Muy bien, pero es última oportunidad, señor Wright Puede presentar al tribunal una prueba más Yo tengo una oportunidad Si lo puede mostrarlo todo, señor Wright Será el fin Para su cliente y para usted ¿Lo ha entendido? A perfección, sí, su señoría Esto es igual que es el dato, su señoría Pero el territorio ha terminado Nos estamos prestando atención, señor Wright He dicho que el señor Wright podría presentar una prueba más Bueno, señor Wright Es última oportunidad Todo se reduce a esto Manos a la obra Por favor, presente la prueba que lo explique todo Creo que era esto ¡Toma ya! ¡Oh, ay, gracias! Muy amable Tomé alguna de las vías La tita se ve con que la he esperado Así que sin poder leer la barroca ¡Espera! ¿Qué está haciendo? Este no es el momento para tarjetas de visita Su señoría Algo muy importante relacionado con esta tarjeta Y es ¿El reverso de la tarjeta? Esta tarjeta es importante por la que contiene detrás Es que viste el nombre de tu móvil detrás Pero Pues justo eso ¿Puedes llamar a este número de este tu móvil? ¿Ahora? Pero si estamos en pleno juicio No pasa nada Ya verás Bueno, si tú lo dices ¿Puedes llamar a mi teléfono móvil? Y el tribunal logra todo con claridad No he intentado hacer cosas estúpidas Es un asquer ¿Por qué son a mí? Que se está horrible en melodía Señor Wellington Hmm Que raro Podría jurar que usted tiene mi teléfono No, 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 no puede Por cierto Antes de que me olvide Gracias por el chen chen que me hizo esta mañana No creo que sea necesario dar más implicaciones Esto para decir que Cuando vino a recuperar su móvil Se llevó el equivocado por accidente Así que eso fue lo que pasó Ese abuelito lo atacó Es un hombre que solo vive de su orgullo y de su imagen Así que para ocultar su relación con la banda de temadores Se ha convertido en un paranoico Y ha perdido la capacidad de razonar Entonces señor Wright El móvil que tiene usted Ese es de señor Wellington Naturalmente Hablando de este hombre ¿Dónde está señor Wright? Ah, sí, ¿dónde está el hombre, señor Payne? Ah, sí, ha detenido Se la han llevado a su señoría Perfecto Señor Wellington Está arrestado, supongo Bien, este te voy a declarar Acusada de Maggie Bird No culpable No culpable Eso es todo Se levanta la sesión Sabía que el museo auténtico yo terminaría por aflorar Estoy tan emocionado por lo que ha hecho por mi señor Muchísimas gracias señor Wright Me atratan verdad Tastin El pobre no hizo nada Para merecer esto Probablemente es culpa mía Toda mi vida no ha sido más que un remolino En mala suerte y de errores Ah, tu vida no será para tanto, ¿no? Cuando tenía seis meses Me caí desde la planta nueve Desde el edificio en el que vivía Has sido atropellada Por toda clase de vehículos Y me he intoxicado multitud de veces He suspendido casi todas las sesiones que he hecho Y me han ocurrido Les gracias a mano salva Nunca he ganado Ni siquiera he empatado De una partida de 360 ya Mi vida no ha sido más que una cadena de desastres Eso es una pena Hasta que fue a la universidad Me llamaban La diosa de la adversidad Y luego en la academia Todos me llamaban Doña Desafortunada ¿Doña Desafortunada? Y después es que mi mala suerte Si me afecta a los que me rodean ¿Qué quieres decir? Cuando veo a alguien con un problema Si me intento ayudar Y plan No es cierto Me lo comentaste antes Volvió a correrme hace poco, señor Había una anciana Que intentaba cruzar por el paso de cerra Le di la mano Y cuando quise darme cuenta Está emocionando en mi casa Oh Estoy segura de que a Dustin Le pasó eso por mi culpa Eso no es cierto Ese guante ni siquiera significaba nada especial No era más que un regalo Por haberme cambiado un turno de noche Oh, entiendo Todo es culpa mía La muerte de Dustin Desaste de su cabeza Bueno, no creo que mi cabeza esté tan mal Voy a empezar una nueva vida En este mismo momento La próxima vez que nos veamos Seguro que Seguro que habré encontrado Un océano de buena suerte, señor Eh, sí Después de todo lo de la diosa de adversidad No es más que un hombre Eso es Voy a conseguirlo Lo prometo La próxima vez que nos veamos Solo seré una persona sin suerte No una diosa Eso es Buena actitud Bueno, señor Wright Vaya, debo irme Bueno, realmente la mala suerte no existe De acuerdo Buena suerte Gracias, cuídense No existe en general la suerte Solo existe en las posibilidades ¡Qué día tan horrible! He recuperado la memoria Pero todavía todo me da vueltas Pero está bien Y eso es lo importante Me tenías preocupada Vamos Volvamos al buffet Me ha miedo preguntar Pero allá voy Bueno, puede que esto no suene muy bien Pero ¿Tú quién eres? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué habías dicho? Que ya no estabas tan amnésico En ese momento Todo ha bobiado mi cabeza El espíritu de Grunso Es alguien con quien he tenido ciertos roces en algunos casos Pero también ha sido un buen aliado entre otros El señor juez El señor juez Es un hacienda encantador Que se deja influir demasiado por las opiniones de los demás Pero al final Siende mi teperdicto adecuado Y bueno Pain es un dolor en el culo Nunca me hago dicho No tengo ni idea de quiénes Parece conocerme Pero quizá Me confunde por otro ¿Y esta joven Maya? Por fin la he recordado Esta es Maya Faye Mi ayudante ¿Qué cosas? Tengo tantos recuerdos inolvidables de ella Por ejemplo Tierra llamando a Nick ¿Pasa algo? Dejaste mirarme No me digas que me has echado de menos Bueno Sí Supongo que sí Tengo la impresión de que no te vias desde hace siglos ¿Oh? Bueno Pues ya he vuelto Es hora de crear nuevos recuerdos juntos Vale Me parece genial Ay Señor juez Un borroto dos números de mi móvil Supongo que tendré que volver a empezar Desde el principio Vamos Nick Vamos en nuestra hamburguesería favorita Vale Vale En realidad no hace ni dos meses Que reperdició en mi vida Y esa historia Esa historia Comenzó una tarde lluviosa Hace dos meses Y se termina Va Va Por fin Se termina Bueno No que sea por fin Quiero que va a llegar Ayer El primer capítulo siempre es el más corto Y el segundo capítulo Ya lo veremos Supongo que la semana que viene Porque intentaré subirlo Más o menos Viernes o domingo Ya que es Los de lunes a viernes estoy ocupado En su mayoría En fin Un besazo Y hasta la próxima Muchachos Y muchachas Los de lunes a viernes Y muchachos Y muchachos